el 12 se da media rapido, pero el 72 se muero, se va a volar estoy cachando volar lo dejamos nomas y no le damos mas me acabo de ver que esta pegando a mi pájaro su chao, cuidado que le esta pegando? nada si vienes la casita le quitan estamina te meti si si no no se ch buildings Gracias. Gracias envidie. Diga, venga, montase agua y que sea verdad. Si venía o no? Si venía en 83. Veo un pronto. 15, 79 hay 15, si creo que hay un Brompton hay un Brompton pero como cruzando el rio? eeeh no se mas hay una casa aqui, tiene animales hay una de las plantas no? tiene una de las plantas de los Dark Moon Park o no? si algo asi ya cruza, sigue ahí te viene eeeh acá detrasito habia visto otro delfín acá hay uno po? es tu yo? donde? es tu yo? estoy cruzando el rio acá hay uno si pues esos son mios ah no es el 72 po? igual avanza rapido no esta ya la conche madre viene aca cochino no te viste? si le vi si a ese le falta y donde? para allá en la guarda? para al frente? para allá? ah? que cosa? donde veniste todo el pit? para allá po? caminando para allá que por que? si yo me vine para otro lado? que va a pasar? no, tu te pasaste largo aca donde esta? eeeh de hecho para allá en la playa igual esta lejos te saltaste como pies coordenados po? bueno estamos en el 80 y algo nosotros estamos en el el 79x? si, lo de acá estamos en el 80 y algo aló el usuario se unió tu canal aló hola hola algo nuevo? sí, guay estábaco ahora estabas jugando y el guay cualque no sé cuánto dijo que lo van a ir a atacar y todas las guayas buscan, se puede ir por dentro, ahora vamos ya y asi que tenemos a todos ser en contra, porque yo dije que nosotros atacamos a los white walkers a que manera eran ustedes ahi al war? a los white walkers y al otro warrenoff, no hay mas en los unvokers? yo uno mas y cuando vino su ustedes estaban rodando a alguien en la playa eran otros warrenoff bueno estaban todos buscándolos, los raiders nos jugaban a todos los mierdas y se metió la vilma de bad boy y como que a defender como a tirarle mierda a los a los white walkers que te dijo? no me acuerdo, pero se metió y ahí yo le puse vilma, you are good y la guay que armé una casa, de 2x2 y vine a crear una guay a la playa para armar el chiri y traía todas las guayas en el pájaro ¿y quien era? y después me iba a matar con un chorgo en el pájaro que tuvimos en la masa que raro hermano que raro que había andado muy musculiado yo quería puré matarle el pájaro se lo tenía en uno así al final los dos nos fuimos con los pájaro en uno pero yo le lo tiré toda la guay que guay me decía yo le decía yo le decía con el con la te gano basura y lo que no la entera la guay no la voy a agarrar guay no 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 también no 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 ¿Te quiste la amortura? Si Dale al 72 Yo me quedo con esto Alimenta al 72 Alimentalo Pero es boludo dale Ahí está hablando de igual Laer No No esta Otra we Si Un loco dijo que al fin me salía algo bueno en un drop Dijo que le salieron esas mierdas del Va a poner caca De hecho yo le robé esas bloopins Le creo que todo No 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 Ah, la otra. La montrón el pajar. ¿Dónde has visto el pájaro? Voy a echar una mirada acá si encuentro un delfincito Espero que haya visto uno de este arriba No, el delfín acabo Ahí anda uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! se me perdió la casita hay que matar a los delfines y sáquale carne, están como 20 no, ya no los mate voy a ir callado no, ya no, ya no no, ya no, ya no, ya no ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no lo que necesitan buscar venga andan a traer más carne llévate el gavillero, para la casa el gavillero no tiene nada, 可以 irse a la cama mira ya, borde las cosas nos informe la tramitekur Tienes que llenar al pájaro Tienes que sacar taleta de carne de la vida Tienes que llenar al pájaro y traer esta carne para aca Tienes que sacar el poder de la carne ¿Guardaste la montura? Si ¿Tienes que ir conmigo o te vas a ir en la cama? Oh ya me fui por la cama Hay un telonón, a la izquierda ¿Salvaje? Si, bueno Bueno, no da mucha pena esas mierdas Osea no, hubo un regalón que iba Ah, si, si lo habia visto Pero no me ataca para acá, si ataca cuando lo timees, lo voy a atacar Hay que tratar de ir volando rápido Porque le queda la mitad a este Se va a timear y me ha empezado a atacar me aglomer ¿Quiénes son los Savage Magic? Bien, buena base en la mano Ok, llevo la carne que tengo No tenemos que ir con tu pájaro Si, pero a buscar más Hay que buscar más Ok ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay Gavillero? Eh, te digo ahora Como 180 Como 180 ¿Está bien eso, Espio, no? ¿De dónde? 180 ¿Y dónde lo sacaste? Esta mañana ¿De qué animal lo sacaste? ¿De qué animal lo sacaste? ¿Cómo veo el nivel? ¿De qué animal viste esa carne? ¿Qué animal tiene esa carne? Oh, el Trigger, eh, con el que estaba formidando Ah, dale 180 estará bien con eso, Espio, ¿no? Si Ya bueno, ya te voy a buscar el caballero Toca Me troleo al delfín, chico ¿Qué? Fue la mierda al culé Fue la mega volta y medio ¿Qué? Ahora mismo vengo Ahora mismo vengo ¿Qué? ¿Qué? Vamos a acabar A ver ¿Qué? ¿Qué? Vamos a acabar ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. 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 Llegaste. Estoy llegando. Ok. ¿Cómo se dan los combos? Simplemente pegando y el combo lo hace solo. Si. Ok. Aquí estoy cayendo. Ok. Llenar al pájaro. Ya no le cabe más. Hay más, ¿no? Ya. ¿Es lo único que hay? Si. Hay más, pero... No sé cuánto... No es que le quede mucho que digamos, ¿no? A este le quedan siete. No, diez y... El Choxi está... Este tiene... Un gran poco. Veinticinco le queda a este. Un gran poco no tiene nada. Dos. Nos vemos allá entonces. Me voy por la cama. Tenemos... Como 70. No, 70. Igual es poco, bueno. ¿Poco? Ahí hay más de 70 los que yo puse. Es un fibra más lo que usa el pájaro. No, vaya, tenés que buscar más carne ese, cojón. No, vaya. No, vaya... No, vaya. O que es más bueno entonces. Coge tú un tigre y yo otro. Ya. sacate al popo y al 125 para que levele un poco como que corre más que ese que tiene que ir a la orilla de la playa del río yo hola Oh, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Vino, diría que ahora sí! ¡Gilberket! Oh, perdón, tenemos la mano ahora, nos cuidamos del bano de aquí ¡Gracias a un ch叔i! Puta perro, yo todavía no me quiero ir a alguna juega. No me quiero ir a una juega. No hay escorpión 108, lo he llevado por allá por la casa. No, no, no teníamos cosa. Mate nomás. Mate nomás. ¿Qué es esto? Está imiando el delfín del 20. Tráeme la carne y me jeno. Yo formé la juega. Me voy casi en la mitad del delfín, cuidado. Y llegué a ganar, ¿no? Sí, sí. Me quedan un poquito más de 30, me quedan 32. No, es que el WAN se me reseteó, pues bueno. Yo tuve que matar a unos megalodones y el WAN se me reseteó. Si no, yo hubiera estado listo. ¿Y no está ahí? No está ahí, no. ¿Los vamos a estar aquí? No. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Le subo el white al tigre? ¿O qué? ¿Al tigre? Ajá. No, de que suele daño. Ok. Mili damage. Bien. No, de que suele daño. No, de que suele daño. Gracias. 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 Y el bruntosagorio, me imagino que tú lo matas sin problema, ¿verdad? ¿Qué te dirían de ahí? Dime Repíteme de nuevo Repíteme de nuevo Mucha carnilla que da este ¿Qué te dirían de ahí? 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 Gracias. 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 Tengo 200 de carne Se necesita más Hola, hola El problema es que el cigo se fue Así que voy a tener que dejar la huella yo Pero Esta carne no da La carne que tengo no da Eh, no sé La carne que tiene que dejar la huella yo La carne que tiene que dejar la huella yo Ya vengo La carne que tiene que dejar la huella yo La carne que tiene que dejar la huella yo La carne que tiene que dejar la huella yo Es que yo te pregunte Pensé que estabais FK y vine a buscar la carne yo No, bueno, estoy Y me podéis decir las coordenadas de la cama 90-20 más o menos A ver, está bien Estoy perdido, mano No novelesco verde para la izquierda, mirando el mar Y yo, cualquier carne no decía Volví Volví El problema es que si no utilizamos esta carne No se va a dañar No se va a dañar ¿Qué tú dices? Pues yo, como siento Eh, me gusta el tigre nomás Y el psico trae Trae acá a la costa Pero, ¿volvió el psico entonces? Si, si, no, si estaba Estaba guiando la carne Y me movió en DTS Ya Ah, pues hay más aquí Hay como 200 No, pero yo creo que con lo que yo Estaba un día de 10 ¿Veaste? Bien Bueno, es que no tengo delfín aquí Con el que está temblando Se me fue a la mierda Y bueno, me troleo ¿Dónde te dejo la carne, Esti? Bien ¿Cuánto trajiste? Trajiste, Galeta La deja cocinando La deja cocinando Eh, en las dos fogatas Deja carne cocinando Unos 40 Por fogata Y el resto para temear Y echarse los delfines Lo que pasa es que me doy a bochar ¿Qué podamos hacer? Eh, déjame la carne ahí entonces Mira, déjame ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Te dejo el pájaro, güey Me esconden en la casa Mientras Bueno, bueno ¿Te echaste las dos fogatas, no? No, está analizado porque alguien no va a madera Eh, adentro la casa de la madera La botella va a ver No, no estaba, se apareció En el teleport que yo haga, eh, no se pierde esa carne, no sé Está pudriendo, pero los animales, eh, por lo menos la va a ocupar ¿Puedes venir en el teleport con carne? Sí La pregunto No, no, no No, si tú te vienes pa' acá Te vienes sin nada Ok Así que, ¿podríais dejar la carne en los refrigeradores? Ah, también Y tenéis que poner spark powder Colócale 50 de la... El refrigerador para que funcione tiene que tener spark powder Y los morteros creo que hay spark powder Ok Ya, loco, yo me voy a ir a buchar Y... Dale Ok Y estos muslos de carne Eh, ¿pa' qué sirve? Para hacer la carne prime Es pa' también animales más rápido Pero se puede ir rápido, así que Ok 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 ¿inhas? Gracias. 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 Bueno, listo. Y si le damos comida entre... bueno, le tiene que dar tú, eh. Sí, pero acá no es cerca, pero no viene para acá. ¿Cuál de los dos tú le estás dando? Hijo de puta. Si puedo, lo voy a hacer los dos. Ok. ¿Tú quieres que te ayude? ¿O cómo hacemos? Sí, sí, sí. Espérame. Que esté corriendo más acá. Ya mira. Échate el agua primero. Ve donde se van. Al pájaro va acá. ¿Están aquí? Está aquí, cerca de la orilla. ¿Y el otro? El otro no lo veo. Pero igual, como a uno se le acerca como que se va. Sí, de repente se le acerca. Qué mierda. Ahí viene, ahí viene. Qué mierda. Ahí viene, ahí viene. Aquí lo tengo. Sí, me parece. El oxígeno, ¿en cuánto tú lo tienes? Eh, 120 creo. Ok. Ok. A ver, 140. Aquí está, pero... ¿En la roca? No sé si tú me ves del lado izquierdo. Se dice de noche. Tengo que subir. Ok. ¿Qué level es? Eh, 20. No, se me acaba el oxígeno. Estoy subiendo. Qué mierda. Sí, sí, sí. Sube, quédate. Es el caloriano. Ah, ok. Está abajo, deme. Ya, mira, anda hacia el pájaro corriendo, sacate 20 carnes crudas. Ajá. Y... Ponlo en el cero. Ok. ¿Le está viendo ya? ¿O no? ¿Ah? El delfín, ¿le estás viendo o no? Eh, estoy con el 33 ya. Ok, ok. Bueno, yo espero que no se mueva de ahí entonces. Voy a volver. Sí, sí. Vale, se que llevo por ahí, hermano. No, no, no. No, no, no. He vuelto, ¿hola? Hola. Ok, listo. A ver si lo encuentro, el desgraciado. Todavía está por ahí el delfín. Aquí estoy viendo uno, ¿no? No sé si será este. Sí, sí. Si es 20, el mismo. El cero sería el diez, ¿verdad? El teclado. El teclado. No, se va muy al fondo, el desgraciado. Si. No, no, no. Aaaaay. Ahhhh. Tu, tu. Tu, tu. Ok, cuando le doy al diez es que me sale como una barra azul. Una letra azul, no lo puedo ver porque se batía una vez Si hay que agarrarlo, hay que agarrarlo Y le voy poniendo la carne, después te sale que no puedo ir a darle nuevo Tienes que esperar un ratito y estar prácticamente persiguiendo al mono de mierda Ok pero... Hasta que te salga la letra de nuevo, a mi el otro se me fue Y no es más fácil dormirlo No, no se puede dormirlo Esa es la única forma de timearlo Ok Es una lata No, lo lindo que no se a donde se fue Aquí lo vi Ok, con que tu lo agarras, con que tecla Ehhh, tenes que poner la carne en el cero Ajá Y después le dais la E, cuando estais al lado del mono Y te sale para apetar la E Ok Y ahí se le da solo la carne Que pusiste en el cero Ok No, esta mierda a pesar se me fue Ah, de pinga loco Ah, de pinga loco Ah, de pinga loco No, estáis que den Si, lo estoy viendo, pero se va muy al fondo, el desgraciado vuelve, para la superficie. Por lo menos el mío ya se escapó ya, estamos... ¿Se escapó? Si, el lugar en que estamos es muy malo, se va muy para abajo en el agua. Si. ¿Tenía el delfino o se te escaparía? Está por aquí todavía, pero... Lo lindo es que no puedo, no sube el desgraciado este, para coger oxígeno. No, y me comienza a ahogar, loco. No, me voy a morir, loco. Venga. 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 Un segundo. Aló. Che. ¿Todo bien? No. 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 ¿Cuántas millas son? ¿A qué hora tiene que estar allá? 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 ¿A qué hora? Ajá ¿A qué? ¿A qué hora tiene que estar allá? ¿A qué hora tiene que estar allá? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué hora tiene que estar allá? 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 Ahí en New Jersey para llevar los canarios. Sí. Ajá. Y lo del camión, dale suelto. Yo tengo un amigo que quiere venir a jugar con más. La correa, ¿cuál? Sí. Ah, la del ordenador. Traelo. Coño, suelte que no se terminó de rompernos. Pero el cabillero pensaba que en ras tenía chitos. No tenía correa. Ahí, ahí, ahí. Au. Ajá. Oiga eso. Ah, está bien. No sé si lo encontró, me imagino lo encontró con mucho polvo por dentro. Pues esa vaina estaba allá, eso era un desastre ese. Cabillero está ahí lácteo. Ese pick-up de ayer. Está slack. No, no se entiende. ¿Qué viste la nueva teléfono? ¿El qué? No. ¿Una barra que tenía en dónde? No, no. Ahí no había ningún amarre. Ah, una barra. Coño, se me olvidó de decirle. Eso era una de esas cosas que yo le decía, que era amarrar a los manos. Eso era para dejarlo. Ah, está bien. Ah, está bien. Ok, va. Ya, volvé. A través del delfín. No. No. Encu todos. No. 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 Gracias. Aló, ¿me escuchas? No digo nada dentro del juego. Hola, 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 hola. Aló. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ok, me sacó el TS, loco. Me sacó el TS. Me sacó el TS. Me sacó el TS. ¿Cuántos están aquí, Juancito? ¿A cuál tú le va a dar? ¿A cuál tú le estás dando? ¿Los dos? Mira, ahora hay tres. Ya mira, lo lee el más bajo. Hay cuatro. El más bajo, que sea más rápido. Ok. El 12 y... El 8, el 8. Ok, le doy a cuál, al 12. El 12. El 8. Ok. El 8. El 8. El 8. El 8. El 9. 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 El 10. El 9. El 9. El 9. El 9. De ahí, los dos comieron recién. ¿Está bien esto, no? ¿Lo vieron? Eh, creo, no sé. ¿Dónde ven? Sí, sí, sí. Ya. Pero tú le estás dando comida a los cuatro, ¿no? No, no, es que de casualidad le apretan los otros, pero la prioridad es el ocho y eso, sí. Los otros, por casualidad, le estoy dando, ¿no? Es que se montan mucho. Listo, ahí le acaban de comer. Se quedará ahí ese. Se me ha cagado la cara. Lo tengo todavía. ¿Level 2 dónde está? A este le voy a ir dando, que se quedó aquí. Sí, sí. Voy a buscarle el 2. Si el otro se pudiera quedar así mismo. Acá está, acá está. Se movió el desgraciado. Están atrás de ti. Sí, sí se vienen a la orilla. Maestros, vamos a la orilla. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ay, si se quedaran así, eh, hasta terminar, es un palo. Sí, sí, parece que ya se huyeron, o sea, el otro está parando el otro, oye. El de la derecha, ojalá se quede así. Ah, ahí se movió el de atrás, el hijo de puta. Ahí se mueve ahora, desgraciado. Espera, no, 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 puta, me voy a ir acá aquí. Ven, ven a la orilla, ven a la orilla, ven a la orilla, que de repente empiezan a seguir, se quedan mirando para acá. Ahí el otro, cuando te quedan mirando, el otro que les de carne. Ahí está, mira, ahí está. Ven a tres carnes tú. Son justo eso, ¿no? El ocho y el doce? No, está el treinta y dos ahora aquí al ando. Ahí se movió. No, los dos más grandes están aquí al ando. Uy, me voy a buggear la hija de puta. Aquí está el ocho. El dos al menos llego yo. Los tue letras. Y los dos que meten. Y los dos. Un, dos. Un. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Un. Ay, creo que lo dejaste quieto Los otros como que quieren que le den comida Ay, qué hija de puta De hecho vamos a ir a la mitad Ya, ya Gracias por ver el video No sé, ya me he perdido Gracias por ver el video 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 Bueno, el 8 le falta poco Gracias por ver el video Coño, se buguea conmigo No sé, ya que están aquí, ahí está Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí, deberíamos temear lo demás ¿Qué? ¿Qué tú dices? ¿Qué? Bueno, ya no se demora tanto el infinito y no lo temo No sé, ya no se demora tanto el infinito y no lo temo tanto el infinito y no lo temo tanto el infinito y no lo temo tanto el infinito? Ya está Ya está más fácil porque podemos bugear los otros con esto Mira como está bugeado el gogeo Ya está bugeado el gogeo Ah no, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué pasó? Uy, ¿y eso? ¿No lo va a matar? Si, lo vienen a matar porque esta taimeado Que hacemos? Tiene lanza, tiene lanza, hay que matarlo, hay que matarlo No, no tengo nada aquí, con que pegarle Oh, lo mate, lo mate, lo mate, lo mate Ah, ok Uy, mía, loca Joder de puta Uh, ese es el problema, que te taimea y lo vienen a buscar Cuanto vio aquí va Porque igual le saco Hay que poner el carne adentro, no? Que cosa que pasa? Hay que poner el carne adentro de ellos Eh, el cibre lo hacemos después, eh Eh, te enviamos los animales primero Ok, mire este esta bugeado aquí, este es excelente Ah Oh, hay, hay que hacerle la montura Eh, tenemos dos hechas aquí, las trajimos Ah, ok Después te las pongo y los voy a ir a guardar Ponemos la otra No está mal, cuatro delfines a la vez Uno, tres ¿Vale? ¿Qué? Gracias. 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 ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vaya a cuidar la casa un rato, loco? ¿No? ¿Qué pasa? Apáñame. ¿A qué, güey? En mi piel. Ya. ¿Puede que fue donde? Por lo menos, loco. ¿Para qué? Vamos para la liga, güey. Pero todavía no empiezas, güey. Pero, güey, va a empezar ya. Me va a mejorar el sentido de otro. Pues sí. ¡Pah! Suelto antes me tenía puro un guante. Ahora tengo guante. ¿Gab? ¿Gab? Me daste como dos veces, ¿no? Tres. Cuatro. Ya, cinco. Llegar los gileteos. Cuando… … Vamos a estar lleno de mujeres y de igual Gracias. Luego el chico, me pidió que la IP era sacar aceite y perla. Se viró, hermano. Se viró, hermano. Dejó la casa hecha, ¿no ves? Se viró. Vamos a tener cualquier montaura buena. Es que le pedimos hartas prestadas. Me regala las cosas. Salud. No. 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 ¿Voy a ir a sacar carne con tu gato? Ay, güey. Oh, ya tiene. Es lleno. ¿Está lleno? Sí. Sí. O sea, no tanto. A mitad. Loco, este delfín se está saliendo de la playa. ¿Cuál, cuál, cuál? Este. Este delfín se está saliendo de la playa. Ah, no, pero... Entra igual. Este delfín se mira. Ok. Con montura lo sacamos. No. 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 да. ¿A ti el Burn? No, no. Este delfín se disfreló. Esto no estaba en el chat. ¿Estas en el chat? Ah, de unos hueones que se metieron cerca de la casa a otros locos y les mataron ainterredar. Ya loco, con lo que voy a farmear hoy día, hacemos miles de torretas con chet Bueno, necesito que alguien venga al sur, cabrón, y se lleve el pajarito, venga a traer más carne y todo eso Este por la pajita Estoy cerca, en el pilar verde Si, porque me da miedo salir de la casa Yo voy entrando Me da miedo salir de la casa Pero si vais a entrar, lo que no vais a salir de la casa Ya que hacemos, donde voy? Sí Guarda tus cosas en tu armario Y vente en cama, haz la cama que está acá abajo, a la izquierda Ay, perde Busca si es que hay una montura de delfín Sí, sí, tenemos Ahí nos traigamos una Eh, ya, entonces pues te traigas agua cuando Cuando hay de vuelta malpajor y nos traiga el carne Y va ahí esa agua Es mucha cual Entonces por eso te traigas la sangre Y nos traigas algo Y ha pedido Y sus FDA ¡Cuid такие luces! ¿Estoy con el birt más? Con el otro, no po Bueno, nosotros tenemos un pájaro aquí, vente en cama para acá Guarda tus cositas, vente en pelota, ocupáis la camisa Tenís que hacer dos piques, el de acá a la casa, de la casa con carne y montura de estilo ¿Cuántos tenemos? Mira, tengo una casa a la izquierda abajo de la concha de mar de abajo Esa, 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 la que está al lado del mar pobres, estamos en el mar nosotros Esa, ya, y... Nos traí harta carne, harta, harta, harta Y después salís con el pájaro para acá de nuevo Y nos venía a dejar la carne y las monturas de estilo que hayan en la casa ¿Aca está el pico? Ya, en esta casa, en esta casa, ¿qué está? Nada, 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 nada El pico tendría que haber hecho un placer más grande, pero pico Ya, entonces... Cabillero, ¿está ahí? Ya ahí Está mejor que acá también, vente ¡Cala, bojo, mulequín! ¡Cala, bojo, mulequín! ¡Esta bosta! Hay una estudería Sí, pero no, no... Ahí está, ahí está Sí, pero no... Viste, altando por roca, güey Sí, sí, se cate de hacer algún roquerío y después viene play Hola, Leslar tiene otra música ¿Qué semana vamos a seguir más de cerca del pilar? Bueno, igual la escuché en delante Y ahora no la escuché Buena perrito, y ahí está el pajarito Machoco, ¿cumaste la cama? ¿Dejaste todo tu set aquí tirado? ¿Cómo? ¿Dejé una preve de número 1? ¿Sale? ¿Está en set entero? Ah, chucha, me lo saqué Ya, anda, si llegáis en 10 minutos Te lo vas a guardar Allá a la derecha está el volcán más chiquita Derechito, vale, a tu derecha Te lo guardé esto, wea ¿Puedo retarte de volver? En el pilar verde, mira Te llegué por el pilar verde Salid del volcán, mirando hacia atrás Hasta el pilar verde Y a la playa Vente hacia el pilar verde, no Porque tenéis que ir a la casita O si no, ocupan GPS Cuidado, no ¿Puedo retarte de volver a la bat? Ehh, Gaviero, ¿está ahí? Sí, dime. Dímelo. Sí, dime. Voy a empezar a guardar esto. Voy a traer las monturas caminando. Ok. ¿Qué le vamos a subir al delfín? ¿Qué le vamos a subir al delfín? ¿Qué le vamos a subir al delfín? A los delfín. Eh, yo llevo las monturas. Sí, yo te digo de... ...de velocidad... Ah, eh, súbele... ...estamina. ¿Cuál le hacemos vía? ¿Ah? Sí. ... 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 Nadie Y es mío Nadie es mío Gracias a ti El level muy alto para ti machuca 122 la otra vez Bien Ya le puse la montura Ramp Shackley Acabas dos días así pero acá de no Tengo dos días acá en la casa No voy a que respawnearla No voy a que respawnearla Por la que tiene que respawnearla no oye Pisa que ahí se escogen Lo ves No voy a que respawne la gente Ahora No voy a que respawne una Si me voy a arrucinar puedo sacarle al delfín, si me he hecho que a traerme Al 30 y algo, sacarle a carne, a ver si le mire Ah, tengo una monstrua de rostrosauros Me acabo de dar cuenta, evidentemente yo la vi en el tigre Si, si me acabo de dar cuenta Ya la he probado hasta ayer Parece Ah, es verdad que andaba en este barro Ahhhh Me voy a necesitar más closet Se va a poner más closet No, 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 no